Hace unos días me llegaron estos zapatos que estás viendo aquí a la izquierda para unos trabajos de restauraciones entonces pues quise aprovechar estos zapatos para realizar esta video reseña los zapatos que estás viendo aquí a la izquierda son unos zapatos de la marca de Cuadra y los zapatos que estás viendo aquí a la derecha son unos zapatos de la marca de Ace Marks quise aprovechar para hacer una batalla de zapatos entre los zapatos de piel de becerro de la marca de Cuadra y los zapatos de piel de becerro de la marca de Ace Marks ese es el objetivo de este video mira primero que nada vamos a comparar en respecto a lo que es la calidad de la piel mira los zapatos de Cuadra, bueno reitero es primera vez que tengo la oportunidad de tener aquí conmigo unos zapatos hechos en piel de becerro y realmente debo decirte que estoy encantado estoy fascinado con la calidad de la piel de los zapatos de Cuadra aquí pues como puedes ver en las tomas podemos apreciar que los zapatos son de cuero de grano completo es decir son cuero full grain no estoy seguro si los zapatos son en piel en patina o si son anilinos sin embargo por lo que veo en los zapatos por el tipo de envejecimiento que tienen me atrevo a decir que es piel anilina es decir es una piel en la cual los colorantes de la piel se encuentran impregnados los taninos se encuentran impregnados desde el momento en el que la piel se encuentra en la curtiembre de donde sale por lo tanto es una piel que se puede limpiar tanto con jabón de calabaza como con lociones y la probabilidad de que los colores se cansen de bueno se retiren de el zapato con una loción es muy baja por lo tanto ese tipo de piel es excelente en contraste los zapatos de la marca de ace mars aunque también son cuero de grano completo pero son zapatos hechos en patina es decir la piel es un pliego de piel blanca piel natural que con por medio de tinta se realiza se obtienen los colores que estás viendo en este vídeo a mí en lo personal ambas pieles son buenas no quiere decir que una sea buena y que otra sea mala simplemente tienen características diferentes pero aquí lo importante es que las pieles ambas son cuero de grano completo lo que significa que ambas tienen la capacidad de absorber los nutrientes que se le aplique en la piel por lo tanto en cuanto a calidad de la piel pues realmente aquí puedo decir que la piel de becerro de cuadra está a la par de los zapatos de ace mars que vienen de italia en cuanto a la construcción de los zapatos aquí podemos ver que los zapatos de cuadra están hechos en construcción goodyear welter en contraste los zapatos de ace mars la gran mayoría de los zapatos de su colección son zapatos que están hechos en construcción blake stitch por regla general para los aficionados al mundo de la zapatería un zapato con construcción goodyear welter siempre es más valioso que un zapato en construcción blake debido a que la construcción es más compleja a que hay un factor de comodidad involucrado en el cual hay un corcho interno que le genera comodidad son varios detalles que generan más valor en un zapato con construcción goodyear welter por lo tanto que la mayoría de los zapatos de cuadra tengan la construcción goodyear welter en su colección como estos que estás viendo en este vídeo eso pues le genera un valor muy grande a la marca por lo tanto en cuanto al valor de la construcción de los zapatos ahí sí los zapatos de cuadra se llevan la ventaja por el hecho de ser zapatos hechos en construcción goodyear welter después de todo lo que he mencionado en este vídeo ahora pues la gran pregunta es cuál de las dos marcas es mejor en cuanto a las pieles ambas pieles son muy muy suaves sin embargo en cuadra pues tiene la ventaja de que es una bueno al menos para nosotros que vivimos los que vivimos aquí en México cuadra pues tiene la ventaja de que es una marca de zapatos hechas aquí en México y que hay boutiques aquí en México en contraste a los zapatos de Ace Marks que es una marca italiana diseñada en Estados Unidos pero no hay boutique física por lo tanto en la cuadra pues tiene la ventaja de que si vives en algún lugar donde hay una boutique a la cual puedas acudir y ves unos zapatos de piel de becerro como estos que te llamen la atención tienes la ventaja añadida de que antes de comprar los zapatos puedes probártelos puedes probar las medidas para ver cuál te ajusta mejor puedes caminar en la boutique para sentir los zapatos sentir la comodidad sentir si te ajustan bien los zapatos puedes cambiar el modelo puedes cambiar el tamaño de los zapatos en contraste que los de Ace Marks pues tienes una tienes la única forma en la cual pues los puedes adquirir es por medio de medidas a la distancia o por medio de consejos que realizan los propietarios de Ace Marks que sean zapatos hechos en México que la calidad de la piel sea muy buena y se le dé la talla a los zapatos de Ace Marks y que la construcción sea Good Deer Welter por todos estos detalles en el video del día de hoy me voy a inclinar por los zapatos de cuadra tanto la piel, la construcción, el diseño de los zapatos de cuadra pueden competir muy fácilmente con los zapatos de Ace Marks que vienen de Italia y seguramente puede competir con otras zapaterías italianas por lo tanto esta vez es un orgullo verdaderamente es un orgullo poder decir que los zapatos de cuadra en cuanto a calidad, diseño y construcción pueden competir con marcas italianas como en este caso los zapatos de Ace Marks ¿Qué opinas de los puntos que acabo de tocar en este video y de los comentarios que he realizado? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que hizo falta algún punto que deba de mencionar? Escríbenmelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión Si después de mirar este video te ha llamado la atención y te ha gustado el formato de batalla de zapatos y te gustaría ver otros formatos de batallas de zapatos anteriores en ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en la pantalla es un video en el cual he realizado en una batalla de zapatos anterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!